Saludos para Milán, para Cata, para la abuela y mamá de Milán y para el tor subió Cristian allá en Berlín. Los estamos saludando desde acá en la República XIX con esta espectacular panorámica de la Cordillera Occidental. Y nosotros seguimos acá en el cielo y saludándolos con esta hermosa postal, esta panorámica de una tarde que se va a ir a la noche que va llegando. Hoy jueves 12 de septiembre de 12.24. Ustedes ya estarán a minutos del nuevo día, del viernes 13 de septiembre. Ustedes ya van a entrar al viernes 13 de septiembre, mientras nosotros apenas arrancamos la noche este jueves 12 de septiembre. Y ahorita vamos para la Loma de la Inglaterra, Antigua Loma de la Tudor. Con esta espectacular panorámica de la Cordillera Occidental, la tarde y el 12 de la noche llegando, saludamos pues al nuevo Milán, a su abuela, a su mamá, a Cata y al Torso allá en la ciudad de Berlín, en Alemania. Con la estrella de Siloé y el cable aéreo de Siloé operando de forma normal, nos despedimos del viejo Milán. Un saludo fraterno y gracias por los videos que nos mandan desde Europa. Este es Siloé de Silite de YouTube, Siloé de Cine en Facebook y Siloé de Cine en Facebook.